Si va a visitar los panteones de Tuxtla Gutiérrez, preste atención a estas recomendaciones que emite la Secretaría de Protección Civil Municipal, para evitar que existan accidentes. Los panteones nos van a permitir ingresar objetos puzocortantes y de igual manera ningún tipo de bebida alcohólica. Eso va a estar restringido, ya tenemos un operativo ya para la atención desde el día 28 hasta el día 2 para poder dar resguardo, seguridad a quienes nos van a visitar. El funcionario municipal dijo que lo ideal es consultar el reporte meteorológico de la Conagua, para conocer las condiciones y a partir de ahí, saber cómo protegerse. Qué importante es para saber las condiciones en las que se va a encontrar y tomar nuestras previsiones, si hay que llevar sombreros, si hay que llevar alguna sombrilla por si hay un pronóstico de lluvias, y no disponer a las personas vulnerables a un cambio brusco de temperatura, también hay que abrigarse, porque tenemos ya ahorita las prendas fríos. También recomendó que si este 31 de octubre puede adelantarse, lo haga, porque el 1 y 2 se prevé un alto número de personas que se congregarán en los campos santos. El año pasado fueron arriba de 80 mil en todos los panteones. Esto con menos restricciones que no tenemos del COVID, obviamente se va a desbordar, va a llegar a mucho más personas. Por eso la invitación es que asistan desde días antes, porque ya va a haber esta seguridad, este operativo. A los alrededores de los panteones se bloquearán las calles, y esto es con el objetivo que los peatones circulen con seguridad. Asimismo, habrá una fuerza de tarea amplia para la protección de las personas. Tenemos ahorita nomás del puro ayuntamiento de Tuxa Gutiérrez, 500 elementos, conformados desde las agencias municipales que están en coordinación con los ejidatarios. Tenemos servicios municipales, Secretaría de Salud, ESMAPA, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Medio Ambiente, Secretaría de Igualdad de la Mujer, BIF. Bueno, todos estamos haciendo un gran operativo, justamente porque sabemos que va a haber más afluencia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.